¿Cómo crear una pregunta de respuesta corta? Recordemos que este tipo de reactivo se utiliza para cuando la respuesta es alguna palabra o alguna frase muy breves. En texto de la pregunta podemos tener negritas, cursiva, subrayado, agregar una imagen, un archivo o video o bien plantar algún tipo de ecuación. Una vez que tengamos nuestra pregunta es importante introducir las respuestas. Si por ejemplo la respuesta que debe dar el alumno tiene sinónimos o ustedes saben que sus alumnos pueden ponerla con acento, sin acento, en fin, es importante aquí poner la respuesta correcta. Y si tenemos una que sea igual de válida que esta, entonces de igual manera la agregamos. De esta manera si el alumno lo escribe ya sea en algún sinónimo o con acento o sin acento, Brightspace la tomará de igual manera válida. Después podemos predeterminar los puntos y al finalizar podemos dar clic en guardar o bien guardar y nuevo para crear una nueva pregunta de este tipo o bien guardar y copiar para generar una nueva versión.